un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha hace como ocho meses en febrero de este año yo publiqué un programa titulado quién será el mejor boxeador de méxico y con la palabra será lo había dejado en la expectativa considerando las peleas que se le presentarían en lo adelante a algunos boxeadores de este país entre los mejores ranqueados y dije aquella vez que para dar respuesta a esa pregunta se debería esperar a las próximas peleas de esos boxeadores para tomar una decisión y entonces decir quién es el mejor de méxico en tiempo presente y después de algunos meses ya hoy podemos responder aquella pregunta en aquella oportunidad tomé algunos nombres que podrían estar en las mejores posiciones pero siempre repito manteniéndome a la espera de sus próximas peleas y ellos fueron juan francisco estrada saúl álvarez óscar valdés gilberto ramírez miguel berchelle y leo santacruz por supuesto señalando a saúl canelo álvarez y a juan francisco estrada como los más posibles exponentes para considerarse les el mejor de méxico en aquel momento recuerdo que por aquella fecha incluso algunos especialistas consideraban a juan francisco estrada como el mejor de méxico por encima de todos por su boxeo completo y su buena técnica pero los acontecimientos han ido cambiando las opiniones en aquel programa mencioné a canelo y al gallo como los principales para considerarse les alguno de ellos dos como el mejor de todos pero dije que en caso de ser derrotados en sus siguientes peleas deberíamos considerar para escoger al mejor a los otros nombres sin dejar de estar repito a la espera de los próximos resultados de todos ellos y por ejemplo después de aquel programa miguel berchelle ave ha vencido en sus dos encuentros pero frente a rivales de poca competencia realmente gilberto ramírez además de hacer lo mismo en su última pelea que se pensaba que era una pelea fácil contra un boxeador mucho más débil en el papel el colombiano roamer angulo le hizo pasar algunos sustos y esto dejó algunas dudas leo santa cruz después de aquel programa hizo la revancha con amner mares a quien venció pero sin mostrar esa gran supremacía frente a un conocido rival y óscar valdez quien fue quien mostró mejor trabajo en su magnífico resultado frente a scott quick en aquella guerra pocos días después de mi programa pero que quedó con problemas en su mandíbula fracturada y aún está en proceso de recuperación por tanto si nos dirigimos a los nombres principales juan francisco estrada y saúl álvarez podemos decir que luego de aquel programa estrada ha tenido dos peleas una su derrota frente a sol run visay en pelea apretada y más recientemente su victoria su victoria frente a un felipe orucuta quien se pensaba que iba a ser un rival fácil pero que dejó ver algunas debilidades de estrada al penetrarle no pocas veces con sus golpes y pasar de rival cómodo como se pensaba a un oponente difícil por tanto nos queda un nombre el de saúl álvarez quien se confirma sin dudas como el mejor boxeador de méxico en la actualidad no sólo porque porque lo es desde el punto de vista mercantil sino por sus dos últimas peleas e independientemente de que sus dos últimos resultados contra genadigo lofkin fueron apretados y polémicos e independientemente de que ya dije cuál era mi opinión al respecto canelo mostró su calidad por encima de los otros boxeadores mexicanos saúl canelo álvarez ha demostrado que hoy su boxeo es completo y puede boxear al mejor de los estilos así como puede ir al frente hasta con el mismísimo golovkin repito muchos pueden pensar diferente con respecto a su última actuación yo también puedo pensar diferente pero lo cierto es que los resultados lo dejan a él sin dudas como el mejor boxeador de méxico hoy en día y para los que puedan diferir por lo de sus resultados positivos por sustancias prohibidas y puedan aducir que esto le minimiza su aval para ser considerado el mejor les comento que no pocos han pasado por la misma situación y sus logros en el boxeo se les considera hoy en día por tanto a pesar de ese desliz gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste es cuestión de gusto y criterio opino que sin dudas saúl canelo álvarez es el mejor boxeador de méxico en estos momentos la pregunta sería si hoy ya se encuentra entre los mejores mexicanos de la historia y categóricamente les respondo que no aún no le ha llegado esa consagración para considerarlo como tal le falta eso sus retos más importantes han generado polémica y no ha sido un boxeador hegemónico ante dichos retos y la otra pregunta terminará entonces su carrera entre los mejores boxeadores mexicanos de la historia y ahí les respondo no sé es muy joven aún eso solo lo dirá el tiempo si quedara entre los más grandes boxeadores mexicanos de la historia pero hoy en este momento en esta época es el mejor de ese país sin dudas muchas gracias quiero saludar en este programa a los amigos paco saucedo a juan rodríguez y a delfino orduña gracias por sus buenos comentarios y por estar presente siempre en estos programas suscríbase a este canal y compartan estos programas amigos contáctenme si lo necesitan al correo electrónico boxeando arroba yahoo.com nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha y 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